Inauguramos hoy con el tema de calidad de vida para el adulto mayor. Es la primera vez que se celebra un congreso como este en Yucatán y estamos muy orgullosos de ser los pioneros. La economía de plata relacionada con las gentes mayores abre un espacio de oportunidad para todos los profesionales incluso más allá de las disciplinas relacionadas con la salud para pensar en el desarrollo de una carrera orientada al envejecimiento. Yo quisiera dejarles el reto de recordar que debemos considerar a las personas como un todo y darles servicio y atención bucal de calidad justamente a los pacientes y ustedes de alguna manera puedan contribuir a la felicidad de la población y al bienestar. Y ustedes me dirán, jóvenes estudiantes, bueno, ¿y qué quiero yo aprender sobre el adulto mayor? Pues yo les querría decir que muchísimo. Los invito a interesarse, a aprenderlo a priori ustedes, internalizarlo y luego salir y practicarlo. Entender que parte de llegar a un envejecimiento óptimo es justamente ver a este proceso como parte de un ciclo de vida. Si transmitimos esta información a nuestros pacientes probablemente tengamos un envejecimiento más saludable, más funcional y con menos discapacidad. Incluso la investigación más molecular respalda que una buena alimentación y ejercicio constante son lo que pueden llevar a un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo, a un envejecimiento exitoso. Gracias. Gracias.